Aún siento tus besos Te juro por estar Después de tu engaño Que has hecho de mí Que todavía te extraño de noche Te extraño de día Y todavía te sigo queriendo Y mi amor no te olvida Y todavía espero que vuelvas Yo quiero tu vida Y todavía me muero por tu amor Música Llorando te dije Ya voy a olvidarte Ni pienso nombrarte Ni vuelvo otra vez Pero yo siento tu recuerdo Que me habla el oído ¿Qué pasa conmigo? No puedo entender Que todavía te extraño de noche Te extraño de día Y todavía te sigo queriendo Y mi amor no te olvida Y todavía espero que vuelvas Yo quiero tu vida Y todavía me muero por tu amor Música Que todavía te extraño de noche Extraño de día Y todavía te sigo queriendo Y mi amor no te olvida Y todavía te sigo queriendo Y todavía espero que vuelvas Yo quiero tu vida Y todavía me muero por tu amor Música ¡Suscríbete!